Marcuspana, Tabasco. 30 de marzo. Andrés Manuel López Obrador. Arrancó en este municipio donde nació, su segunda campaña presidencial, en un mitin en el cual ofreció un cambio verdadero que prevé la creación de 1.200.000 empleos al año. En el campo de béisbol Tumba Pato, el candidato del movimiento progresista garantizó devolver la tranquilidad y la seguridad al pueblo de México al señalar que me he comprometido a serenar el país, detener la violencia y devolver la tranquilidad y sé cómo hacerlo. Refirió que hoy la estrategia ha sido enfrentar la violencia con medidas coercitivas sólo con soldados, marinos, cárceles, amenaza de mano dura, leyes más severas. No, vemos que eso no funciona. Acompañado de los dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática, PRD Jesús Zambrano, del Partido del Trabajo, PT Alberto Anaya, y del Movimiento Ciudadano, Luis Walton, expuso que la violencia no se puede enfrentar con más violencia. Estableció que serenará al país con empleos para quienes no lo tienen, con educación, bienestar para la gente, y atención a las causas que generan la violencia. López Obrador afirmó que de llegar a la presidencia nombrará en las procuradurías y corporaciones policíacas a gente incorruptible, pues la corrupción es una de las causas por las que existe la violencia. Sé cómo hacerlo. No vamos a seguir la misma estrategia pensando que se van a resolver problemas de falta de trabajo, de desatención a los jóvenes, que han llevado a la violencia solo con medidas coercitivas, solo con soldados, marinos, policías, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas. No, ya estamos viendo que eso no funciona, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. Eso lo único que produce es más sufrimiento. Ya no va a ser así. ¿Cómo vamos a serenar al país? Lo vamos a serenar con trabajo para el que no tiene. Lo vamos a serenar con educación para los jóvenes. Lo vamos a serenar con bienestar para la gente. Y como he añadido, no solo se van a atender las causas que han llevado a la inseguridad y la violencia. Vamos a tener en las procuradurías, en las secretarías de seguridad pública, en las corporaciones policíacas, a gente incorruptible. Porque hay violencia, porque existe mucha corrupción. Eso lo vamos a terminar. Gracias.